Las 36 leyes universales que tienes que saber Las primeras son leyes de la vida 1 como es arriba, es abajo, esta aplica el concepto de universo fractal y la asimilación de que todo se repite en el cosmos, la creación que experimentamos es la Que se replica de forma sistemática y fractal en todo el universo 2 como es adentro, es afuera, al igual que la anterior, la direccionalidad es indiferente y la realidad se replica a sí misma Independientemente de la dirección que tome, en este caso concreto es nuestro mundo interior el que se replicara en nuestro entorno, según eres, igual es tu vida 3 ley de petición, nosotros pedimos Y el universo escucha, si necesitas ayuda pídela, pero debemos cuidarnos de actuar allí donde no se nos requiere ya que nuestra ayuda será mal interpretada y desechada, si se nos pide ayuda debemos asumir nosotros las Consecuencias de la misma, así que el karma nos repercutirá si nuestra ayuda es incorrecta 4 ley de atracción, tu vibración energética provocará que atraigas o repelas aquello que llega a tu vida según tu estado, atraerás todo aquello igual a ti y repelerás todo lo que no se asemeje a tu estado actual 5 ley de resistencia, nosotros somos nuestro peor obstáculo, si te resistes te condenarás a repetirlo, debes aceptar lo que llega y dejarlo fluir 6 ley del reflejo, todo lo que te rodea es un reflejo de ti mismo, cámbiate a ti mismo y cambiarás lo que te rodea Así de sencillo 7 ley de la proyección, nosotros proyectamos en nuestro entorno lo que somos, tanto lo bueno como lo malo Asumir que somos parte del problema es el primer paso hacia la solución 8 ley del apego, debemos desapegarnos de todo aquello que nos impide crecer El apego a sentimientos, materia o personas, impide que nada nuevo llegue a tu vida, solo dejando los apegos comenzaremos a crecer y evolucionar ahora leyes universales de la creación 9 ley de la atención, focalizar nuestra atención en aquello que deseas, provocará que el universo conspire para que lo consigas Ponto atención de forma decidida y acertada y solo será cuestión de tiempo 10 ley del fluir, nada es estático y todo fluye, esta es la premisa básica No debes enquistar tus sentimientos, ni tus posesiones más preciadas, permite que fluyan y volverán a ti multiplicadas 11 ley de la abundancia, toma la abundancia como algo innato en ti, permite que esta llegue a ti y no sientas culpa Sea agradecido y permite que la abundancia llene tu vida 12 ley de la claridad, si eres claro en lo que quieres no habrá ninguna traba para que lo consiga 13 ley de la intención, la intención es poderosa, más aunque tus creencias y tus deseos 14 ley de la prosperidad, eres un ser prospero por defecto Ser tierra fértil o yerma depende de tu enfoque mental Esta ley implica un cambio sistemático en tu enfoque para ser aplicada en tu beneficio 15 ley de la manifestación, eres un ser espiritual y estás en contacto permanente con el universo Y este tratara por todos los medios darte aquello que le pides y manifestarlo para ti Enfoca tus pensamientos hacia eso que deseas y se manifestara 16 ley del éxito, se suele relacionar el éxito con los bienes materiales, pero esto no es éxito El éxito es la total y sincera creencia en ti mismo, la confianza depositada en tus propios actos determinarán el éxito en la consecución de los mismos ahora leyes universales de la conciencia 17 ley del equilibrio y la polaridad, nuestra existencia está polarizada y nuestra misión es hallar el correcto equilibrio Si nos alejamos de este centro y nos acercamos a los extremos, la vida nos compensará con lo contrario Una vida de riqueza concluirá con otra de pobreza, un verdugo se convertirá 18 Ley del karma, toda acción tiene una consecuencia o reacción Tener presente esta máxima provocará que meritemos todas nuestras acciones y asumamos sus frutos Todo lo que das tarde o temprano lo recibes Sea de pensamiento o acción, todo lo que hagamos será sumado y cotejado Si das amor recibes amor, pero si das odio no esperes otra cosa Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos son bumeranes que una vez lanzados volverán a ti irremediablemente y deberás purgar en tu próxima existencia 19 ley de la reencarnación, nada se destruye sino que se transforma Volveremos a encarnar hasta que somos nuestros propios maestros 20 Ley de la responsabilidad, asumir nuestra maestría es asumir nuestra responsabilidad 21 Ley del discernimiento, aplica tu intuición en cada cosa que realices Toma tus decisiones y elige de forma consciente e intuitiva, tu voz interior nunca te engaña, guíate de ella y logra el éxito 22 Ley de la afirmación, afirmarte constantemente en aquello que te quieres transformar, en lo que quieres realizar y lo que quieres cambiar Asume ese rol y todo se transformará para que lo consigas 23 Ley de la plegaria, pide con fe de forma concreta y correcta y te será concedido Todos nuestros pensamientos son en sí mismos plegarias, cuando nos sentimos apenados o preocupados emitimos una plegaria negativa Debemos centrarnos y formular nuestras plegarias de forma positiva, estamos en contacto directo y permanente con la fuente El universo 24 Ley de la meditación, al contrario que la plegaria donde nosotros le hablamos a Dios, en la meditación somos nosotros los que le escuchamos 25 Ley del desafío, es la herramienta para la evolución espiritual en la que el libre albedrío será nuestro canal ahora leyes universales frecuencia superior 26 Ley de la frecuencia y vibración, somos fuentes de energía en constante vibración y en una determinada frecuencia Todo en el universo está vibrando a una determinada frecuencia y dependiendo de ésta, será más o menos densa su materia Nuestro planeta es de por sí un orbe de baja densidad, por ello somos seres físicos 27 Ley del milagro, los milagros son la consecuencia de una existencia correcta Hay unas pequeñas señales que permanente te indican que estás en el camino correcto y la consecución es, tu propia divinidad Nada es casualidad, sino la causa de tu propio crecimiento espiritual 28 Ley de la sanación, somos nuestros propios sanadores Los pensamientos y los sentimientos negativos provocaran tu enfermedad, transmútalos y logra tu propia sanación 29 Ley de purificación, somos seres puros en esencia La negatividad y los malos sentimientos empañan y ensombrecen este estado Purificarnos pasa por limpiarnos de toda esa rumbre negativa que vamos acumulando con la sucesión de experiencias y dramas que inundan nuestras vidas Purifica no sólo tu cuerpo y tu mente, también purifica tu entorno Evita las influencias negativas que emiten aquellos que están en tu entorno o los que te llegan a través de distintos medios 30 Ley de perspectiva, nuestra perspectiva tendrá la capacidad nuestro entorno El ejemplo más claro es el tiempo, según nuestro estado de ánimo y nuestra perspectiva este transcurrirá más lento o más rápido 31 Ley de gratitud, sea agradecido Cuando la abundancia y el éxito lleguen a ti, evita que te transforme, da las gracias por lo que recibes y permite que esa energía siga su camino Permitir que todo fluya de manera adecuada y agradecer todo lo que llega a nuestras vidas 32 Ley de las bendiciones, con nuestra bendición emitimos hacia aquellos que nos necesita nuestra energía positiva No precisamos un ritual o una oración concreta, sólo nuestra presencia, nuestro apoyo y enfocar nuestros pensamientos positivos hacia esa persona que nos necesita 33 Ley del decreto, el poder del verbo Todo aquello que decretamos queda concretado Debemos cuidarnos de decir según qué cosas ya que el universo hará lo posible por traernoslo Él no conoce la ironía ni el doble sentido, así que mucho cuidado con lo que decimos 34 Ley de la fe La fe se atribuye erróneamente al fervor religioso La fe es un sentimiento puro emitido desde nuestro corazón y una firmeza en algo que sabes desde lo más profundo que es así La fe en su pureza trasciende cualquier otro sentimiento 35 Ley de las gracias, es la consecución del alivio kármico Una vez hemos evolucionado lo suficiente espiritualmente la gracia llega a nosotros y los elementos insólitos y milagrosos se sucederán en nuestro entorno para celebrar tu graduación existencial Te has convertido en tu propio maestro el conocimiento y la sabiduría te son otorgadas y la misericordia obra a través de tus actos 36 La ley del uno, todos somos uno No puedes aplicar ninguna de las leyes universales anteriores sin entender que todos y exclusión tenemos un mismo origen y manamos de la misma fuente Somos una misma cosa y partimos de una misma conciencia Dios es todo y todos somos Dios, es la máxima que deberás aplicar Deberán entender que no fuimos creados por Él, sino que formamos parte y vivimos en Él No, no lo tenemos